Sexo, sexo y más sexo, eso es lo que buscan los mexicanos en Google sobre mujeres cuando usan el buscador más grande de Internet. De acuerdo con una revisión hecha por Excelsior a los datos de búsqueda de Google de los últimos 12 meses, en México las palabras y términos mujer, y mujeres están vinculados a búsquedas relacionadas con sexo. En el caso del término mujer, los temas relacionados son femenino y lencería, y dentro de las consultas relacionadas están mujer sexualizada, PAC 2016, rusa soltera, así como cortes de pelo Mujer 2019 y Godisa Woman. Para el caso de mujeres, el tema relacionado con mayor crecimiento, 600%, fue mini vestido, seguido de las consultas mujeres sexualizadas, sexualizadas sin ropa interior, PAC y rusas solteras. Los datos acerca de lo que buscan los mexicanos en Google sobre mujeres indican que los estados donde se dan más de estas búsquedas son Quintana Roo, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Con información de Excelsior te puede interesar, la candidata a la SCJN, Celia Maya, aclara lo dicho sobre parejas homoparentales Teleformula en vivo Google Internet México Mujer Mujeres fédulos, chico, Alertas G Continu首, Agro screaminut distintas redes sociales titulares. Fíjense de nombre 1 ÍBRO 2 Mujer Romlib, competenciar bíjense a l le o Te